...que hace el mono, el mono tira para Montiel, le vienen quitando Montiel afuera, lateral para el equipo barcelero, lo va a hacer el propio Montiel que tiene una catapulta, sobre el costado derecho con sus manos, va a ser un centro del aula, ahí va Montiel con sus manos, la juegan largo, cabezazo hecho y el medio, pifiaron la zona defensiva, defensor Sporting, corre para tomarlo a campo, rebotó, atención que le va a quedar Alfonso, tiró, pegó en Balboa que estaba colarando la marca, y ahora responde el defensor, con valiente que impulsa para Ferrari, por el medio va Balboa, corre Ferrari, se viene la violeta, va Ferrari con el centro de cerraria, la sacó Brunelli, quedó Balboa, está, viene, gol, 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 gol Tirar a los hinchas violentas después del regalo del fondo de River. Lo aprovechó Balboa que la manda a guardar. Y defensor después de todos los cambios, después de todos los jugadores sentidos. Se encuentra con la apertura. Está ganando el tuerto del Saroldi. Lo hace Adrián Balboa 1-0. Yo creo que liga mal Brunelli. Porque es un centro desde la izquierda del ataque defensor. Brunelli que corta la trayectoria de la pelota. Cabeceando hacia abajo pero con la intención de pasársela a un compañero que estaba ahí. Se anticipa rápido el jugador de defensor que la toca. Y automáticamente se le abre la chance del gol a Balboa. Es un gol que llega por una situación rápida donde el defensor había volcado el juego a la izquierda. Los merecimientos que había hecho en los primeros 20 minutos. En este momento se potencian con esta jugada donde aprovechó lo que fue un despeje hacia adentro. Golazo, Opie, Cololón. Sport, 8-90. La lateral de River que hace Montiel con sus manos. Impulsa hacia el área. La saca Bernal como puede. Insiste el equipo arcenero. Otro golpe de cabeza. La está sacando el defensor Sporting. Corre para tomarla. Salaberry. Se viene River. Arranca Horacio. La tiene Salaberry. Por bajo pero reta dejó pasar para De Los Santos. De Los Santos entre dos para Borbas. Es gol de Borbas. Está bien. Gol. Gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Borbas, Borbas, apareció el goleador Tiago Borbas en jugada por derecha. Urreta la dejó pasar. Fue para De Los Santos y de este para Borbas. Y Tiago Borbas anota en el minuto 37 del segundo tiempo el premio para River por insistir, insistir y lograr el tacto. El del empate. El que festeja el darsenero acá en el zarol de Luiso Borbas. Está en 1 a 1. El crecimiento de River en los últimos 10 minutos era indiscutible. A veces situaciones de pelota quieta, otras con pelota en movimiento. Pero acá acumuló mucha gente. En una zona donde el defensor también tenía, ningún futbolista Violeta pudo sacarla. Y cuando le queda la oportunidad a Borba, él ya sabía cómo pegarla en cuanto a potencia y cómo dirigirla. Palo derecho del arquero Rossi sin reacción para el número 1. Y el partido vuelve a estar en empate. ¡Golazo B! ¡Gol o no! Sport 8.90